Buenas noches con Jesús, lunes primero de enero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, en este momento de paz y recogimiento, elevo mi voz hacia ti lleno de amor y gratitud por todo lo que has hecho por mí. En esta noche que se acerca, quiero entregarte mis pensamientos, mis sueños y mis deseos más profundos. Señor, te pido que derrames tu infinita misericordia sobre mi vida y sobre las vidas de todos aquellos que amo. Cúbrenos con tu manto protector y guíanos por el camino del bien y la rectitud. Te ruego, Jesús, que me concedas un sueño reparador, que mi descanso sea profundo y revitalizante. Que durante la noche tu presencia llena de paz y amor me envuelvan, protegiéndome de cualquier temor o angustia. Te entrego todas mis preocupaciones, mis cargas y mis penas. Tú conoces cada una de mis necesidades y sabes lo que hay en mi corazón. Te pido que ilumine en mi mente que me des claridad y sabiduría para tomar decisiones acertadas. En esta noche, Jesús, te pido perdón por mis errores y faltas cometidas durante el día. Lava mi alma con tu infinita misericordia y sáname de cualquier herida emocional o espiritual. Que tu amor incondicional sea mi refugio y mi fuerza. Permíteme sentir tu presencia en cada momento de la noche, recordándome que no estoy solo, sino que estás a mi lado cuidándome y velando por mí. Encomiendo a tu amoroso corazón a todas las personas que están pasando por momentos difíciles, que están enfermas o solas. Dales consuelo, esperanza y fortaleza para enfrentar sus pruebas. Intercede por ellos y por todas sus necesidades. Esta noche también te entrego mi vida y te pido que me des un despertar lleno de paz, amor y gratitud. Que cada nuevo amanecer sea una oportunidad para amarte más, para servir a los demás y para hacer tu voluntad en todo momento. Gracias Señor por escuchar mi oración. Confío en tu amor infinito y en tu poder sanador. Amén.